Con permiso, señor presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros diputados de esta legislatura. Yo quisiera en primer término agradecer a todas y todos ustedes la bienvenida que me dan a este recinto que he respetado desde hace muchos años. Pero quiero decirles que quien me motiva a hablar en este momento es mi amigo el diputado Roberto Herález. Hablar de Cristina Sangre Aguilar es hablar de un ícono de la política quintanarruense. Hablar de Cristina Sangre Aguilar es hablar del inicio de carreras políticas de muchas mujeres que hoy estamos en diferentes trincheras y que en esta legislatura, que es la legislatura de la paridad, me da mucho orgullo, Roberto, que hayas solicitado el que se le haga un homenaje a María Cristina Sangre Aguilar, una mujer comprometida con Quintana Roo, es una hija de Quintana Roo que perdimos y en ese sentido vale la pena el reconocimiento. Ha luchado y luchó siempre hasta su último momento Cristi Sangre por el desarrollo de este Estado. Yo creo que bien vale la pena que hagamos ese reconocimiento. Yo me uno a esta petición del compañero diputado Roberto Herález y me ofrezco también a que si hay una organización, si la mesa directiva así lo dispone, a participar en la organización, por supuesto, de este homenaje tan merecido para María Cristina Sangre Aguilar, Descanse en Paz. Y por otro lado, también quiero mencionarles que preocupa mucho que la pandemia nos haya atacado aquí en la legislatura del Congreso del Estado. Si no me equivoco, creo que hay 72 familias hoy de nuestra gente en el Congreso del Estado que están padeciendo infecciones de COVID. Ahí sí quisiera que pudiéramos tener la posibilidad, compañeras diputadas, compañeros diputados, de que me ayuden con la información para que podamos también apoyar a todas las familias que podamos, porque es nuestra obligación, pero particularmente ocuparnos en principio por las familias que hoy están afectadas con esta terrible pandemia. Les agradezco mucho su atención y quiero aprovechar la oportunidad para reiterarme a sus órdenes. Soy una compañera que les va a demostrar en el transcurso de estos días, de estas sesiones de la décima sexta legislatura, que lo único que quiero es unirme a este gran equipo de trabajo y trabajar juntos por el crecimiento y el desarrollo no solo del marco jurídico de Quintana Roo, sino del bienestar social de todos los quintanarroenses. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Gracias. Gracias.